Es hora de votar por su Beyblade Burst favorito, aquí abajo en la descripción hay un enlace que los llevará a un formulario de Google donde están listados los 197 Beyblades que han salido en toda esta saga. Están en orden, Single, Dual, God, Chosets, Gachi, Sparking, Dynamite, originales de Hasbro y los remakes de Takaratomi. Usamos los nombres japoneses, pero véanlo por el Bey del personaje y no tanto por la marca. Así que para esta encuesta, Voltric es lo mismo que Valkyrie, Spriggan lo mismo que Spryzen, Luinor que Longinus y etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Se van al link, escogen el que más les guste, le dan enviar, está hasta abajo, y les va a dar la oportunidad de volver a votar. Le dan click y ¡pum! Pueden votar por otro. Yo les pediría que solo voten hasta tres veces y por Bays diferentes, o sea que voten por sus tres Bays preferidos. Hasta el momento ya hay seis mil votos y la competencia está bastante reñida. Así que la siguiente semana subiremos los resultados, tienen hasta el domingo para participar. Ahora, este bellísimo peluche que muchos me pidieron dónde se podía conseguir, pues convencí a mi amiga de que se aventara unos más para vender y decidió hacer diez. Y ya se vendieron seis, solo quedan cuatro. Si a alguien le interesa, chequen el link en la descripción para conseguirlo. También sigue abierta la entrada al festival, ya este domingo se cierra, así que es la última oportunidad. Por lo mientras, en el canal estamos trabajando ya en los reviews y el plan ahora es diferente. Voy a analizar y a escribir el review de los próximos cinco Beyblades al mismo tiempo, o sea uno tras uno. Ya hice el de Spriggan, ya hice el de Diabros y ahora estoy con Avis. Luego haré Fafnir y Longinus. Una vez que los haya analizado todos, ya procederé a grabar cada uno de ellos, ya que a la hora de estar analizándolo como que ya ves a todos y luego detenerse a grabar uno toma mucho tiempo la edición y demás y como que se me olvida lo que ya había analizado del otro. Entonces, de esta forma, idealmente ya será más práctico. Así que, para la próxima semana ya esperen un siguiente review. Disculpen la tardanza, estamos trabajando en eso y ya muy pronto se vienen e idealmente serán mucho más continuos. Así que, deseanos suerte. Todos los links en la descripción por ahora. Votemos y ya, me voy. Cuídense mucho y hasta el próximo video.